Hola mis queridas amigas del crochet, muy bienvenidas a Handworthy, hoy volvemos a trabajar un par de pendientes como estos, así como los ven tan bonitos que realmente se lucen para el verano espectacular, vamos a trabajarlos muy sencillamente, los materiales que necesitamos son, un aro de metal, como el que ven aquí, que lo compran en cualquier casa de armado de billutería, este aro para que ustedes se den una idea, tiene un diámetro de 3 centímetros en la parte interna tiene 3 centímetros de diámetro, luego van a precisar un ganchito como estos para sujetarlo y poder colgar nuestro aro, una aguja de crochet, como ustedes pueden ver, es número 5, pero equivale por lo menos a 1 milímetro y medio más o menos, es de las más finitas que hay, si? y vamos a trabajar con hilo macramé, que es un hilo que contiene nylon y algodón, también, es uno de los más comunes para conseguir, no se hagan problema una aguja de coser, por supuesto, para rematar el trabajo, un cortante, en lo posible, o una tijera de punta o un cortante como el que ven aquí, que tenga la punta bien finita para retirar todo el hilo bien que no se note nada, y una pinza como la que ven acá, que debe tener punta fina para poder colgar en ese momento, sujetar el ganchito al aro, trabajamos haciendo un nudo deslizado, nos colocamos allí y vamos a trabajar ahora 6 cadenas, vamos a acercar un poquito porque el hilo es muy fino y es necesario que puedan verlo bien, entonces trabajamos 6 cadenas, cuando tenemos las 6 cadenas, nos colocamos en la primera cadena, ahí, y vamos a cerrar con un punto deslizado, esta hebra cortita la vamos a ir guardando por dentro del trabajo, luego tejemos 1 y 2 cadenas que representan 1 medio punto alto, 2 cadenas más para dar espacio, y dentro de este anillo que hemos hecho, nos vamos a ir colocando para trabajar medios puntos altos, entonces trabajamos 1, 2 cadenas, otra vez, 1 medio punto alto, 1 medio punto alto, y así tejemos hasta tener 7 medios puntos altos, incluyendo aquel que trabajamos 1 medio punto alto, 1 medio punto alto, 1 medio punto alto, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, me faltan 2, trabajo 2 cadenas, 6 medios puntos altos, ya tenemos, y trabajo otra vez 2 cadenas y ahora completo con el número 7 de los medios puntos altos, trabajo 2 cadenas para cerrar, y me voy a colocar en la cadena número 2, que trabajé al comienzo para cerrar con 1 punto deslizado, vuelvo a repetirlo, es muy finito el hilo, entonces cuesta un poquito trabajar, pero no es imposible, se los recomiendo, nos colocamos en el espacio de las 2 cadenas libres, trabajo 1 punto deslizado, si, ya estoy posicionada ahí, voy a trabajar 2 cadenas para tomar altura, y luego me coloco dentro del mismo espacio de las 2 cadenas libre, y voy a hacer 5 lazadas como estas, 2, 3, 4, y 5, ahora vamos a cerrar todas juntas, una vez que las cerramos, trabajo 4 cadenas, 1, 2, 3, y 4 cadenas, bien, vuelvo a colocarme en el siguiente espacio, que tengo 2 cadenitas libres, y repito lo mismo, 1, 2, 3, 4, y 5 lazadas, que cerramos todas juntas, vuelvo a trabajar 4 cadenas al aire, esto lo voy a repetir en todos los espacios que tenemos las 2 cadenas, que completamos todas las cadenas que teníamos en la base con este punto, vamos a trabajar, es el punto mota, verdad, vamos a trabajar 4 cadenas más, que corresponden entre un punto mota y otro, para dar espacio, y luego me voy a colocar, no en las cadenas de inicio, si no, miren, ahí donde cerré ese punto, ahí me voy a colocar, y voy a trabajar, un punto deslizado, ya podemos colocar, este trabajo que hemos tejido, dentro del aro de metal, bien, para colocarlo, y para que nos quede igual, al otro arito que ya hemos hecho, vamos a trabajar de la siguiente manera, nos identificamos por esto, en donde nos vamos a colocar, miren, no del lado de acá, sino aquí, me coloco ahí, traigo la hebra que la pasé por arriba del aro de metal, la traigo, y trabajo un punto deslizado, luego me voy a colocar en el espacio libre de las 4 cadenas, acá, voy a trabajar, 1, 2, 3, puntos deslizados, y ahora me coloco acá de vuelta, donde cerré el punto mota, voy a tomar la hebra de abajo, pero, miren, la vamos a cerrar por arriba del aro de metal, ahí, entonces, ahora ya lo tenemos más integrado, bien, ahora voy a continuar trabajando, dentro de los espacios libres de cadenas, trabajo 4 medios puntos, 4 medios puntos, esperen que vamos a ese, llevarlo hacia atrás, porque luego lo vamos a cortar, ¿sí? Bien, donde tenemos el punto mota, vamos a colocarnos ahí, donde lo hemos cerrado, trabajamos ahí, 1 medio punto, y en el espacio libre de 4 cadenas, volvemos a trabajar 4 medios puntos, otra vez, sobre el punto mota, me coloco ahí, y trabajo 1 medio punto, y así voy a repetir, hasta encontrarme con el primer punto donde sujeté el aro de metal, voy a continuar con 4 medios puntos, en el espacio libre de 4 cadenas, y 1 medio punto, sobre el punto mota, cuando estamos casi completando, vamos a volver a colocarnos, aquí donde trabajamos ese primer punto deslizado, y nos sujetó, me coloco sobre el punto mota, lo agarramos así, estiramos muy bien, traigo y trabajo 1 medio punto, ya estoy posicionada, más que bien, para cerrar nuestro pendiente, así que, ahora vamos a cortar la hebra, la retiramos, y vamos a coser con nuestra aguja de cosar, cuando tenemos ya enhebrada nuestra aguja, vamos a hacer ese remate, si, me coloco ahí, en el último punto que tejí, y llevo la hebra hacia atrás, ahí está, ahora vamos a voltear del revés, y vamos a coser, debemos ir corriendo un poquitito, hacia el otro extremo del aro, el tejido mismo, ¿sí? para que me quede bien parejo, miren, y aquí donde tenemos esa perforación, ahí en el centro, de metal, lo que vamos a hacer es, primero nos colocamos acá, bien ubicadas en el centro, y vamos a trabajar para dar unos pequeños remates, atravesamos el aro de metal, y acá damos unas pequeñas puntaditas, nos centramos en el espacio libre de las cadenitas, y llevamos la hebra, ¿sí? volvemos por aquí, y llevamos otra vez la hebra para rematar atrás, y correcimos todo el aro, vamos a recortar bien al ras esos hilos, que están súper, súper sujetos, así que ya no es necesario dejarlos, bien, volteamos del derecho, y vamos a colocar nuestro colgante, que para esto, es necesaria la pinza, de punta bien finita, porque debemos abrir ahí, y colocar nuestro pendiente, fíjense que este es el derecho, lo colocamos allí, y cerramos, bien, tenemos terminado nuestro par de pendientes, bien amigas, hasta acá el tutorial de hoy, han visto lo bonito y fácil, que se trabaja un par de pendientes, hechos por nosotras mismas, tejidos a crochet, espero que les haya gustado el tutorial, y nos vemos muy pronto, aquí en Handworthy, con muchas más ideas de crochet.